no paran de llegar las noticias tenemos más cartas para la siguiente mini caja y más cartas para la selection hoy les hacemos un nuevo vídeo de yugioh duelings con la versión 8.10 y también con noticias oficiales de konami tenemos nueva información primero que nada lo que ya están viendo en pantalla la selection box ya nos habían anunciado que va a venir nibiru y aunque muchos están preguntando si va a ser buena o mala tal vez luego le saque un videíto de por qué es buena pero principalmente por qué no va a ser buena emisión en los comentarios para que saque ese videíto ya tenemos también otras dos cartas de magia una es para las live twins que ahorita vamos a ver en un momento pero la otra parece ser que va a ser la acompañante como entre comillas staple del nibiru y es la pot of avarice la cual para los que no sepan lo que hace es regresar cinco monstruos del cementerio al deck para poder robar dos cartas la verdad es que si hubiera salido hace mucho tiempo te diría no creo que vaya a servir de mucho por el hecho de que es muy difícil tener esos cinco monstruos en el cementerio y como de él es muy rápido casi nunca los vas a tener pero ya en estos momentos con los links principalmente vamos a hacer varios links hacer muchas jugadas de links tirar al cementerio muy rápido ella esta cosa es un más uno básicamente es un poco más con la condición de tener varias cartas de monstruos en el cementerio y también recuerden que hay habilidades que te empiezan el duelo con cementerio por lo tanto se te van a ayudar un poco a tener ese cementerio claro generalmente esas habilidades es para que juegues con ese cementerio y las quitas pues no va a ser tan bueno pues dependerá de cada cosa pero sí siento que sí puede ser muy útil esta carta ya vendía podría ser mucho más que lo que haría antes pero aparte de eso también el mismito conami una hora después de ese anuncio de la selection box también puso esta otra imagen en donde ya nos confirman otras dos cartas que vienen dentro de la nueva mini caja pero está vamos a ver muchas más la versión 8.10 nos trajo prácticamente todas recuerden que si no se quieren perder nada estar informados no olviden suscribirse al canal y seguirme en las redes sociales apenas conami publica algo casi siempre lo estoy compartiendo o haciendo un video en todo caso entonces la primera que nada es el engage de las sky striker ya van a tener su buscador por separado ya no van a necesitar la habilidad lo que no recuerdo es si la habilidad te piden no tener la engage dentro del deck para poderla usar porque si es así entonces sí o sí debe de venir también otra de las links por lo menos una de las links para que podamos pensar en no usar la habilidad pero bueno ahí me corrigen si es que la habilidad pide que no tengas esta carta en el deck ya tiene ninguna restricción entonces perfecto y la otra carta es una carta para el deck de goodwin o godwin como le quieran decir es una supra y me parece que se llama pero mejor pasémonos a todas las cartas esto es por parte de british piper de nuevo de nuevo haciendo el trabajo de sacar los cambios que sucedieron en ciertas cartas dentro del servidor de konami no sabemos exactamente qué cambios fueron siempre lo dejó un poco ambivo pero así como pasó el mes pasado salieron todas las cartas y como se dio hace dos meses salieron casi todas las cartas por lo tanto ya sea que sean parte de la siguiente mini caja o parte de productos de los siguientes meses pero en teoría sí o sí deberíamos tener todas estas cartas de una o de otra manera ya sea en físicamente si la carta o por habilidad vale y aquí ya podemos ver primero dos arquetipos muy bueno uno dos arquetipos no sé cómo se convienen pero si uno es el de dogmática dogmática de eclesia dogmática pleur de lis que creo que esto siempre es su vr entonces aquí va a ser vr o no entre otros dogmáticas y aparte también el caído de albas con una sola fusión arquetipos muy muy importantes para el tsg pero déjenme ver qué es lo que hacen por la verdad es que casi nunca los he leído más que cuando salió master duel el polen de albas dice si se invocaba manera normal o especial excepto durante el de image puede descartar una carta invoca por fusión un monstruo de fusión desde el extra deck usando monstruos en cualquier lado del campo como materiales incluyendo esta carta pero no puedes usar otros monstruos controles como materiales de fusión ok entonces si o si te robas un monstruo oponente no tiene selección y solamente puede usar este efecto una vez por turno ok lo chido es que es cuando cae o sea apenas cae boom al menos que te niegan la invocación si te negaron la invocación ahí si te pueden parar entonces no está nada mal y bueno las domésticas no las valer porque no sabemos cuál vaya a ser ursr seguramente en la miniatura voy a poner de que alguna de estas y esta creo que es la más emblemática de las domésticas pero sí también vienen reptiles vienen varios reptiles entonces me imagino que también van a estar dentro de la caja poquito como dijimos puede ser que sea algún otro producto pero sí pero estoy casi seguro que van a venir por ahí obviamente los cronomales los monstruos exit y como ya vimos también las sky striker viene otra carta de sky striker el vector blast no sabemos si va a salir alguna otra carta desgraciadamente casi siempre estos son puramente cartas que tocan por primera vez de él quiere decir si alguna carta que ya estaba por habilidad como por ejemplo todas las links de las sky striker no estaría en esta lista eso es lo malo por ejemplo también tampoco vemos el pot of avarice ya que si no más recuerdo alguno de los npcs lo llegó a usar en algún momento así vemos puramente cartas nuevas vale la única otra carta que no hemos hablado es la de life twins que viene en la selection box que dice cuando esta carta es activada podemos añadir un monstruo life twins desde el deck a la mano es un buscador pero es una carta continua solamente podemos activar una por turno mientras controlemos un monstruo evil twin cada vez que tu oponente invoca manera normal o especial monstruos podemos ganar 200 puntos de vida y si lo hacemos infligir otros 200 al oponente lo más probable es que se parte a la mitad el daño se quiere decir ganamos 200 pero el oponente nada más recibe 100 así que no está mal digo principalmente es la búsqueda eso es lo que más vas a querer de este car así que vale a mira no había visto pero tienen vienen los tindangles ok es posible que si tengamos cosas para dos cajas y que los tindangles sean para el siguiente personaje todo depende de las noticias que van a salir muy pronto dentro de unos 45 días y el personaje es el personaje de brains el hermano de blue angel ya sabemos que todo esto se va a ir para esa caja y muy probablemente también las serpientes ya que pues son un poco parecidos no pero si esto cambia un poco la cosa pero como dijimos todo esto en teoría es porque va a llegar en el siguiente tiempo como no sabemos si va a haber otra actualización del juego no sabemos que va a haber una versión 8.11 antes de finales de septiembre pues no sabríamos si todo esto es en preparación para los siguientes meses eso quiere decir para todo lo que resta de julio para agosto y para principios de septiembre si podría ser todo esto en las para que lo tengan en cuenta vale de hecho si aquí mismo lo dice en los próximos uno a dos meses exactamente les dejaré el enlace nada más para que vean todas las cartas por si quieren leerlas no vamos a tocarlas totalmente porque no sabemos cuándo van a salir no sabemos que va a ser rsr no sabemos qué onda pero que sabemos que tiene que salir ya es lo de Dumont Dumont si o si tiene que salir por eso es que la caja pensábamos que va a ser 100% except que al principio parecía pero ya parece que va a incluir varias cositas extras lo único que podemos saber de aquí es que tienen que llegar las dos cartas de sargazo tanto la carta de campo como el lighthouse lighthouse simplemente busca el sargazo normal bueno si es destruida se busca ya está en el cementerio sargazo no te va a hacer daño a ti cada vez que alguien invoca por exit el jugador que lo hizo se recibe 500 puntos de daño la más probable es que sea partido a 250 pero bueno de maneras contra un de exit está muy bien contra un meta de exit debería decir vale y bueno entre otras cosillas también algo que quería mencionar es que las últimas habilidades son las que nos anunciaron dentro del directo y las anteriores a eso son puramente habilidades genéricas exit bueno excepto esta esta es de feiri entonces suponíamos que pues todo esto tenía que llegar al mismo tiempo no solamente lo de feiri era lo que nos indicaba qué otra cosa podía llegar dentro de la caja déjame ver qué es feiri de estas cosas para saber qué es lo que podíamos asegurar eso en spellcaster spellcaster de hecho creo que también vi una habilidad spellcaster y este es dragón pues no hay ningún feiri va y estos son demonios y no hay ningún feiri quién sabe por qué es esa es esa habilidad feiri al general a ver si las live no según yo no son feiri live de no son ciberse vale entonces ni idea que sea esa habilidad feiri pero en teoría todo está acomodado para que lleguen al mismo tiempo las únicas que parecen ser estar separadas son estas dos una es de espectre que obviamente será para su segundo evento y no es una habilidad que te da más puntos de vida y te da todos los monstruos en el extra de que para que no los tengas que poner las que me no te ayuda mucho que digamos pero la otra es una habilidad para godwin o godwin quieran decir ya que menciona a su airbound inmortal y a otro monstruo que aún no tenemos entonces en teoría debería de estar llegando ya al igual que otra carta que nos pone desde fuera del deck entonces esta no necesaria que llegue pero lo está mencionando airbound geoglide y bueno todas las demás cartas ya son cartas que ya tenemos entonces esto iba a decir ah pues seguramente lo que sea que va a llegar el nuevo producto entre comillas o nada más la carta en sí podría llegar junto con la campaña la segunda parte de la campaña de 5 de ese y sexual que es justamente creo que el 11 12 de agosto dije ah pues si tiene sentido no hay más o menos también en esas fechas debería estar saliendo el segundo evento espectro ya sea antes o después de dicha campaña entonces mucho sentido lo raro es que pues con la imagen de la nueva caja viene una nueva carta precisamente para ese güey entonces es como que aunque no sabemos cuándo podría salir pero si es la única carta así se podrían esperar un poquito déjenme poner las cartas su país aquí está esta es la carta que va a venir dos walker de hecho también la del otro monstruo se llama line walker así hace mucho sentido pueden venir las dos cartas tal vez en la misma caja y lo de la habilidad ya sea darla en ese mismo momento o esperarse un poquito más de todas maneras también la habilidad viene justamente pegadita a estas dos habilidades por lo tanto no lo habría descabellado que llegue junto con la caja las cartas primero la supay que es la que sí o sí tiene que estar llegando en la caja podemos descartar una carta para convocar esta carta de modo especial desde la mano en posición de defensa y luego invocamos de manera especial un supay desde la mano o de el supay es el monstruo normal la la carita esta que ya venía desde antes no puedes invocar de modo especial monstruos desde el extra de el turno en el que activaste este efecto excepto de sincronía donde puede usar este efecto una vez por turno ok no está mal y me imagino que el supay es este cantante no para que puedas hacer un sincro si es cantante uno ya puedes hacer directamente el sincro 6 que es este y el otro el que en teoría también debería estar llegando pero no sabemos cuándo o si si va a llegar el greater line walker y cuando hablamos un monstruo sincro y no tenemos un monstruo sincro en el cementerio podemos invocar esta carta de modo especial desde la mano durante la main face podemos añadir un airbound inmortal monstruo desde el deck o cementerio a la mano y si un monstruo airbound inmortal mon y monstruos y es como cada modo normal mientras esta carta está en el campo podemos hacer que los puntos de vida del oponente sean 3000 ok eso está interesante obviamente esto es mejor para el tsg pero para nosotros es como que a le bajamos mil nada más entonces vale no está mal dos monedas donde puede usar cada uno estos efectos una vez por turno ha sido aunque no sé si la habilidad podría hacer que esta cosa sea un poco más rota pero bueno familia díganme ustedes qué opinan en los comentarios como dije voy a dejar este enlace en la descripción para que puedan leer todas las habilidades más a detalle ahora sí me despido familia me apoyarían mucho si dejaran su buen like nos vemos en la próxima bye